A esperar tanto tiempo eres bienvenido. Que se sienta con determinada tranquilidad porque muchos se estaban diciendo no vamos a poder pedir comida, que hacemos si nos enfermamos. Quédese tranquilo, si va a haber delivery en alimentos y también en farmacia. Tenemos entrevistas interesantes el día de hoy. En unos instantes más podemos conversar con el ministro de la presidencia, Jerko Núñez, sobre esta denuncia que la realizó esta mañana. El hecho de que la asamblea legislativa esté bloqueando un préstamo que les daría el Fondo Monetario Internacional para enfrentar el COVID-19. Y también vamos a estar hablando acerca de la compra de una turbina en la época de Evo Morales. Atención, ¿qué clase de turbina? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Era una turbina innecesaria? Todos los detalles más adelante. Y por supuesto también estaremos mencionando la carta que hoy la presidenta del Senado le ha enviado a la presidenta del Estado, la señora Janine Áñez. Es la respuesta que le está dando Eva Copa a la presidenta Áñez con relación a lo que ella le había solicitado. Que primero tenga un informe médico para que se pueda realmente marcar en la fecha de las elecciones. Seguimos en nada, eso lo puedo decir concretamente. Ya lo saben, quédense con nosotros. A continuación, las cinco noticias destacadas del día. Se ha tenido documentación como el decreto supremo, el contrato de crédito, el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Como no presentaron, solo enunciaron y no presentaron y vinieron de manera irresponsable, no podemos aprobar y los diputados rechazaron por una misma. La propuesta de la presidenta es una sola, que el Tribunal Supremo Electoral, responsablemente, concientíficos, vean la mejor forma y la mejor época y la mejor fecha para que haya una elección que no le haga daño a la vida y a la salud de los bolivianos y bolivianas. Esa es la propuesta que creo que todos los bolivianos queremos. Fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, lo que quiere decir que ya se emitieron con la imputación respectiva. Esperamos que en el transcurso del día se pueda desarrollar la audiencia de medidas cautelares para que se pueda definir de acuerdo a ley. Es un conjunto de delitos que va desde deterioro de bienes del Estado hasta llegar a tipos penales como la de apología pública del delito, asociación delictuosa. Las pruebas que estamos remitiendo se remiten a las declaraciones del señor Miranda Kirchberg, el funcionario de plataforma que ha reconocido que ha recibido presión y chantaje para llevar adelante la alteración dentro del sistema y el beneficio al señor Lanchispa. Como también estoy presentando la declaración jurada de las hijas del señor Lanchispa, donde se puede claramente evidenciar que una persona joven habría avanzado una millonaria fortuna y que no puede respaldar con los bienes que lo respaldan. Estamos hablando de más de 5 millones de dólares en uno de los casos. Es de que el informe o el reporte y la recomendación del CEDES es que se entre a una cuarentena rígida por lo menos unos 10 días. Esta mañana en una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, don Hierco Núñez, había informado de que se está obstaculizando en la Asamblea Legislativa aquel crédito que se había solicitado al Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar con él específicamente para que nos explique claramente qué fue lo que ha pasado y estamos con ella en nuestro estudio. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias con todos estos problemas que atravesamos los bolivianos, pero creo que con los protocolos de bioseguridad uno se puede cuidar. Esta mañana usted ha denunciado de que en la Asamblea Legislativa le estarían queriendo frenar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Así es, Miriam. El MAS bloquea desde la Asamblea Legislativa. Rechazaron el crédito del Fondo Monetario Internacional de 300 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el COVID. Desde el 2010 hasta el 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado 1.266 leyes en diferentes ámbitos. Casi el 40% de las leyes tienen escasa utilidad pública, dado que se trata de transparencia, enajenación y leyes declarativas. Diez años de control de la Asamblea Legislativa y no existe una norma en materia de salud y una sola en el tema educación. Por eso es que nosotros nos hemos visto extrañados el día de ayer cuando la Asamblea Legislativa ha rechazado, desde la Comisión ha rechazado este proyecto de ley de 327 millones. Yo quiero recordar al movimiento socialismo que en el pasado aprobaron más de 17 mil millones de dólares y ahora lo que se quiere, se pretendía aprobar, era 327 millones. Si ustedes pueden ver en esta figura, claramente se demuestra que el MAS en 14 años ha utilizado todo eso en azul, se ha prestado. En la mayor bonanza económica que hemos vivido los bolivianos cuando teníamos los precios de los hidrocarburos en más de 140, 150 dólares. Hace un mes atrás el barril de petróleo no costaba nada, estaba bajo cero. Imagínense, encima que despilfarraron los recursos de los bolivianos en la mayor bonanza económica que hemos vivido en este país, se prestaban dinero. Más de 17 mil millones de bolivianos y ahora un crédito que aquí lo vemos en amarillito, bien pequeñito, son 327 millones y lo han rechazado. Yo recuerdo muy bien cuando éramos parlamentarios, insistíamos en que por qué no se debatían estos créditos. Lo único que hacía el movimiento socialismo era levantar la mano y aprobar los créditos que mandaba el Ejecutivo. Y resulta que ahora en plena pandemia, en plena crisis sanitaria que estamos viviendo los bolivianos, nos rechazan los créditos que van a ir a fortalecer la parte económica, que es otro tema que preocupa a los bolivianos. Si bien en este momento estamos concentrados en la salud, en cuidar la vida de los bolivianos, un tema que no deja de ser importante es la economía. Y resulta que la Asamblea Legislativa nos bloquea, no da curso a estos créditos que le hacen mucho bien en este momento al país. ¿Podemos revisar cuáles han sido esos créditos? Porque usted ha dicho que por lo menos el 40% no tenían una finalidad social, ¿no es cierto? Sí, son créditos que se han encontrado para diferentes proyectos de nuestro país, con el Banco Mundial, con el BID, con diferentes instancias, que precisamente venían a fortalecer obviamente muchos proyectos que tiene el país, ¿no? Pero aquí viene lo anecdótico, lo irónico, que antes lo aprobaban sin ni siquiera debatirlo, esos créditos, que han sumado más de 17 mil millones de dólares y que ahora 327 millones de dólares inmediatamente lo han rechazado. Aquí está, nuevamente te puedo mostrar esta torta de cuánto endeudaron al país y ahora, en este momento tan difícil que estamos viviendo los bolivianos, con la pandemia resulta que nos rechazan y antes ni siquiera lo debatían, como te mencionaba hace un momento. No debatían, lo único que hacían era aprobarlo y ahora resulta que nos lo rechazan y en plena pandemia cuando lo que los bolivianos necesitamos es recursos económicos. Ahora, evidentemente en la comisión económica que estaban, justamente han rechazado este préstamo, han indicado que les habían pedido información a ustedes, todo el contrato, todo lo que habrían suscrito con el Fondo Monetario Internacional para que se pueda aquello revisar ya en la Asamblea Legislativa. Eso no ha ocurrido, ministro. ¿Ustedes han pasado algún documento? Eso es falso. ¿Qué documentos han pasado? Hemos pasado toda la información que se necesita para aprobar la ley, inclusive hay una exposición de motivos en la ley que establece claramente, que se lo voy a leer textualmente, motivo por el cual dicho financiamiento no está condicionado al cumplimiento de metas fijadas por el fondo. O sea, no hay condicionamientos en este crédito, simplemente se ha cumplido con todos los requisitos que inclusive antes, en los 14 años del gobierno del movimiento socialismo, del gobierno de Evo Morales, jamás preguntaron, simplemente aprobaban. Ahora resulta que se les pide, se les da toda una explicación, toda una exposición de motivos por los cuales debería aprobarse esta ley y lo único que hacen es rechazarla. Esperamos que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, los gobiernos que hay en nuestro país puedan presionar a la Asamblea Legislativa, que el sistema productivo de este país que requiere recursos económicos puedan presionar a la Asamblea Legislativa, porque imagínense, en tremenda crisis de salud que estamos viviendo los bolivianos, en tremenda crisis económica que estamos viviendo, imagínense que nos rechacen los créditos cuando en este momento el país no tiene impuestos, no están entrando los recursos económicos al país y lo único que se puede invertir para reactivar la economía son estos créditos y resulta que el movimiento al socialismo los boicotea, el movimiento al socialismo los rechaza. ¿Y qué hay en torno a esa carta de entendimiento de la que han hablado en esta comisión justamente, donde el Fondo Monetario estaría dando condiciones al país para ir pagando aquello a cambio de que haya un cambio en nuestra moneda? Así es, son... Ah, entonces existe esa carta. No, no conozco... Esa carta de entendimiento de la que hablaron en la Comisión Económica de Diputados. Sí, pero en ningún momento condiciona, Miriam, no hay ningún condicionamiento. Están totalmente equivocados, simplemente aquí lo que está haciendo es boicotear el movimiento al socialismo. Lo que se está planteando en esa carta simplemente son recomendaciones, ¿no? Entonces no hay ningún condicionamiento para poder bloquear esto. O sea, para poder decir, nosotros estamos condicionando. Hay un condicionamiento. No existe. Lo que hay simplemente son recomendaciones. Entonces nos extraña mucho que el movimiento al socialismo trate de querer justificar algo que no justifica para nada. Aquí lo que están haciendo es bloquear. Quieren bloquear desde la Asamblea Legislativa la gestión de la Presidenta Yanine Aña. Ministro, ¿nos puede contar qué recomendaciones ha dado el Fondo Monetario Internacional, por favor? Son sugerencias que como organismos internacionales las están haciendo, miren. ¿Pero tienen que ver algo con la parte laboral, con la parte económica en nuestro país? Son ellos los que han hecho estas recomendaciones que no tienen ningún fondo, ¿no? Y que nosotros vemos que no hay ningún problema para poder aprobar porque no hay un condicionamiento que nos diga esto a cambio del dinero. No existe esa figura. Bien, ahora, de esta cantidad que ustedes han solicitado al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo pensaban distribuir? Porque evidentemente han señalado de qué iba a ser para el tema de la lucha contra la pandemia, también para contratación de personal. ¿Cómo iban a distribuirlo? Ese es un tema que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero en este momento tan difícil que estamos atravesando, no se trata simplemente de contratar personal para el tema de salud, para comprar equipamiento, para comprar o construir algún tema que esté relacionado a la salud. Este no es un problema simplemente de la salud, este es un problema que está afectando a todos los bolivianos, por eso es que se ha distribuido el bono canasta, el bono familia, el bono universal, se tiene que reactivar la economía, se tiene que parar nuevamente el aparato productivo. Esto son un sinnúmero de temas que los bolivianos tenemos que empezar a reactivar, que va desde la salud, que está relacionado a la salud, al tema económico, para poder nuevamente levantar la economía del país. Ahora, estos 327 millones de dólares que ustedes habían solicitado al Fondo Monetario Internacional, iban a ser pagaderos dentro de cinco años. Así es, con muy bajo interés, entre tres a cinco años se va a devolver este dinero y nos parece importante porque nos da tiempo para poder reactivar la economía y poder devolver estos recursos económicos. Hay una crisis en nuestro país que la estamos sufriendo todos y por lo tanto también necesita dinero el Estado boliviano, porque imagínese si el Estado boliviano no tiene recursos en este momento tan difícil, obviamente que nos va a ir mal a todos, necesitamos reactivar la economía. Ahora, lo hemos escuchado al presidente del Banco Central de Bolivia, él ha señalado, ha recalcado una y otra vez, que el tipo de cambio se va a mantener ahora y después de la cuarentena. Así es, Miriam, no solamente lo ha dicho el gobierno, sino también el Banco Central y todos sabemos y ese tema está garantizado, o sea, querer utilizar de que va a subir el dólar, querer utilizar otros temas simplemente es político. Vuelvo a repetir, en el pasado aprobaron créditos de más de 17 mil millones de dólares, jamás dieron un cuestionamiento al entonces presidente. Ahora resulta que en plena pandemia que se pide 324 millones, que ni siquiera es el 1% de los recursos que endeudaron al país cuando el precio del petróleo hace un par de meses llegó a bajo cero. Pero, imagínense, ahora nos rechazan este crédito que es la única forma de poder devolver la economía al país. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes van a seguir, viendo que en la Asamblea están parando aquello? No, vamos a insistir, Miriam, creo que es importante que nosotros podamos tener todos estos créditos para poder devolver el aparato productivo de los bolivianos y poder inyectar recursos económicos para pasar este difícil momento que estamos atravesando en el país y en el mundo. Usted ha sido muy claro cuando ha dicho que Evo Morales es el que está en este momento frenando este proyecto, este préstamo. Bueno, así es, Miriam, yo te quiero mostrar acá un tuit del señor Evo Morales, que claramente podemos ver que a confesión de parte relevo de prueba, Evo ordena bloquear créditos para la lucha contra la pandemia, mediante este Twitter que ustedes lo pueden ver claramente, donde trata de confundir al pueblo boliviano diciendo que el FMI está condicionando, cuando todos sabemos que no hay ninguna condición para este crédito. Ahora, usted sabe que a nivel mundial también el FMI siempre ha dado condicionamientos a aquellos países que ha prestado dinero. Lo sabemos de mucho tiempo atrás también. Así es, Miriam, pero en la exposición de motivo uno de los temas que nosotros hemos puesto claramente es que no hay ningún condicionamiento para poder dar este crédito. Este es un momento tan difícil que estamos atravesando los bolivianos, que está atravesando el mundo entero, y uno de los temas para este financiamiento es que no haya ningún condicionamiento, y eso es lo que hemos exigido nosotros, y por eso se ha mandado a la Asamblea Legislativa, y que está claramente en la exposición de motivos que no hay condicionamiento. Perdone que insiste en esto, ¿ni para privatizar, ni para despedir gente? Así es, no hay ningún condicionamiento, Miriam, está claramente en la exposición de motivos demostrados que no existe condicionamiento y que este es un momento difícil que está atravesando el mundo y por lo tanto también nuestro país, y por lo tanto es un crédito blando que inclusive no se lo ha visto en los 14 años del gobierno de Evo Morales, un crédito tan blando que tenga un porcentaje mínimo para poder pagar intereses. El interés sería 1%, ¿verdad? Así es, Miriam. El 1%. Vamos a hacer seguimiento a lo que pase en torno a este tema, Ministro. Gracias por haber venido y explicar. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Vamos a conocer más información porque hay tres noticias que usted tiene que conocer. Chile reportó este miércoles 232 nuevas muertes por coronavirus y un aumento de 4.757 casos confirmados, con lo que el balance llegó a 4.757 fallecidos y 220.628 contagiados detectados. El reporte diario indica que actualmente hay 35.082 casos activos. Además, que para el nuevo balance se añadió al total unos 30.000 contagiados que no habían sido contabilizados en las últimas semanas. Rusia comenzó los ensayos clínicos humanos en sus dos primeros prototipos de vacunas contra el coronavirus. En dos grupos de 38 voluntarios cada uno, uno de los prototipos se presenta bajo forma líquida y el otro bajo forma liofilizada. Este último es un proceso de deshidratación. El gobierno de Boris Johnson pidió a los hospitales británicos por medio del Servicio Nacional de Salud que se suministre dexametasona a miles de pacientes que se encuentran hospitalizados como consecuencia de haber contraído la enfermedad de COVID-19. Esto luego de que se hiciera público el resultado de un estudio científico en el cual se confirmaba que esta droga producía efectos positivos en los infectados. Una vez más damos la bienvenida a nuestro cliente Express TV y por supuesto a su representante Iván Álvarez, nuestro amigo, para darnos consejos importantes para personas que sufren de dolor de pies, calambres. El problema es bastante serio, pero él nos va a dar el consejo perfecto. ¿Cómo estás Iván? Muy buenas noches. Querida Emilia, gracias por este enlace y por permitirnos hoy llegar a las personas que sufren de varices. Ahora en Bolivia sabemos lo importante que es prevenir, pero las varices ya tienen una solución y se llama Varilei Forte. Vamos a ver en estas imágenes de apoyo cómo es que se llegan a formar las varices y cómo usted puede llegar a revertir el problema. Básicamente las varices son un problema de irrigación sanguínea. ¿Qué sucede? La sangre no está circulando de la manera correcta y esto hace de que se empiecen a inflamar la zona de los pies y piernas. Ahora que ha descendido la temperatura, notamos en la noche que nos duelen más aún los pies y piernas. ¿Qué debemos hacer? Empezar un tratamiento y evitar que esto llegue a complicaciones donde el dolor, el calambre ya no nos deje vivir la vida de manera cotidiana. Normalmente las varices crecen aún más también en las personas que tienen presión alta, personas que tienen diabetes y las personas que tienen sobrepeso. Ahora se está hablando bastante sobre este tipo de enfermedades base y también las varices se aceleran. Porque al inicio las varices aparecen simplemente por un problema hereditario, pero existen otras causas que también hacen de que las varices vayan creciendo, como el factor hormonal, la vida sedentaria y en el caso de las mujeres el uso de excesivo de zapatos de tacón. Ahora usted va a poder revertir este proceso, va a poder evitar de que las varices continúen creciendo. Normalmente en las mujeres estas varices empiezan a aparecer como unas pequeñas arañitas. ¿Qué vemos? Que estas arañitas van creciendo y se van volviendo varices cada vez más gruesas y más dolorosas. En el caso de los varones no aparecen las arañitas, pero sí notamos estas manchas oscuras en la zona de los pies y piernas. Estos son señales de alerta de que usted necesita ya un tratamiento para poder combatir las varices. Evite de que las varices continúen creciendo y haciéndose tan inflamadas que afectan nuestra vida diaria, no permitiendo que desempeñemos nuestro trabajo o nuestras reactividades cotidianas, dando calambre en las noches y por último no podemos dormir bien. ¿Qué sucede? Si ahora que usted ya tiene las varices avanzadas, se dio cuenta que las arañitas llegaron a varices avanzadas, va a continuar creciendo si usted no inicia ya un tratamiento. ¿Qué va a suceder? Va a terminar con imágenes como las que está viendo en pantalla, varices tan inflamadas que requieren de una cirugía. Miriam, no estamos nadie en Bolivia listo para una cirugía de varices en este momento que estamos pasando. Y peor aún, una persona con diabetes, con presión alta, que llegue a reventar una úlcera, que revienten las varices y se genere una úlcera. Antes de llegar a estos extremos, nosotros aconsejamos el uso de la crema Barilei Porte, un producto desarrollado en base a tractos naturales y aceites esenciales que simplemente con dos aplicaciones al día, una en la mañana y otra en la noche, usted va a notar como desde la primera vez desaparecen los dolores, calambres de adormecimiento. Y además en los primeros 15 días va a notar como van desinflamando. Lo importante es que las imágenes hablen por sí solas, testimonios de personas que en Bolivia han conseguido revertir este proceso y decirle adiós a las varices. ¿Qué hacer? Empezar a llamar desde este momento los números de pie de pantalla, porque ahora solamente tenemos habilitadas 30 promociones para cada ciudad de capital de Bolivia y 20 promociones para las provincias. Estamos entregando con todas las medidas de bioseguridad y en los horarios establecidos por el gobierno. Pero no se preocupe, usted llame porque nosotros le entregamos el producto en casa, no tiene que esperar a ir a comprarlo, simplemente llame que nuestras operadoras están esperando sus llamadas. Y sea ahora una de las personas que es parte de estas imágenes, una de las personas que tenía varices y ahora no las tiene, gracias al producto natural Varile Forte. Esta crema ha sido desarrollada de manera específica para poder combatir estos problemas y además de no tener efectos secundarios, sus efectos son totalmente positivos desde su primera aplicación. Vamos a volver al estudio central, donde vamos a ver la promoción del día de hoy. Ya dijimos, 40 personas que se están comunicando estos números de pie de pantalla o 20 personas en provincia van a tener acceso al precio especial. Un frasco de Varile Forte cuesta 340 bolivianos. Si usted es una de las primeras 40 personas que ya se está comunicando estos números por el mismo valor de un frasco, va a tener acceso al segundo frasco sin costo alguno. ¿Qué quiere decir? Dos frascos de la crema Varile Forte por 340 bolivianos y quédese en casa, que nosotros le hacemos llegar el producto a casa. Gracias querida Miriam nuevamente por este enlace y por permitirnos llegar en Bolivia a las personas que sufren de varices. Vale el consejo además. Gracias Iván, un abrazo y un saludo grande a Express TV. Espérenos un ratito porque seguimos con más. Javier, hoy el gobierno ha denunciado que en la época, en el gobierno de Evo Morales, se habría comprado innecesariamente una turbina y en un costo realmente grande. Se habla de 432 millones de bolivianos. Carísimo, ¿verdad? Pero ¿ha servido? ¿No ha servido? ¿Era necesaria esa turbina? Vamos a conversar en este momento con dos personas que son importantes para que nos puedan aclarar justamente aquello. Por un lado, don José Luis Peña, que es el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas. Y también el señor Gamal Serjan, o Serjan, perdón, gerente y general de ENDE Andina. Gracias a los dos por conversar con nosotros esta noche. Viceministro, por favor, a ver, cuénteme, ¿de cómo se han dado cuenta de que se habría utilizado esa cantidad de dinero en la compra de esta turbina? Muy buenas noches, Miriam. Precisamente hoy día hemos hecho esta denuncia, básicamente porque desde que nosotros hemos iniciado nuestra gestión, paralelo a que hemos venido trabajando y viendo los beneficios del sector energético para la población y en beneficio de todo el país, paralelo a ese trabajo, se ha pedido a todos nuestros gerentes de filiales de que realicen un informe detallado con corte de gestión para que se nos pueda proporcionar. Antes de continuar, quiero darle el saludo al señor Gamal, gran amigo de nuestro gerente de ENDE Andina. Bueno, el costo de esta turbina asciende a 432.7 millones de bolivianos. Lo irrisorio de esta compra, porque es una compra totalmente irregular, es que se vulneraron todos los procedimientos administrativos de ENDE Andina. Es decir, para que ENDE Andina pueda adquirir alguna maquinaria o algún equipo, tiene que aprobarse por un directorio, es decir, por los socios. Y este señor Hugo Villarruel Sensano, quien fungió como gerente general de ENDE Andina entre mayo del 2013 y marzo del 2018, este caballero vulneró todos esos procedimientos. Esto nos permite ver cuán cercano era al señor, al huido Evo Morales, porque tengo entendido, tenemos conocimiento de que viajaba, se daba el lujo de viajar con él a Europa y de un plumazo lo que pillaban lo compraban, vulnerando todos los procedimientos. Entonces, justamente por este motivo fue que nosotros hemos hecho esta denuncia para que la justicia pueda hacer lo que corresponda. Por increíble que parezca esta millonaria compra, se autorizó, fue desembolsada por el Banco Central. Es decir, esas son las vulneraciones. Un primer punto es la no autorización de la Junta de Accionistas. Y la segunda es que como un Banco Central de Bolivia autoriza semejante cantidad de recursos vulnerando estos procedimientos. Es decir, ha tenido que ver, ha tenido que pasar por el anterior ministro de Energía, que era en su momento el señor Rafael Alarcón, el candidato actual ahora por el movimiento al socialismo, el señor Arce Catacora, y el presidente del Banco Central. O sea, nosotros vamos a llegar a entregar toda la documentación al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que ellos puedan accionar y se pueda llegar hasta los últimos culpables sobre esta compra tan irregular y compra innecesaria. Eso quiero que me aclare el gerente general de Endian Denny. Permítame, por favor, viceministro. Señor Serjan, ¿por qué se dice que era innecesaria esta turbina? ¿Por qué esto era para un proyecto que se estaba realizando en Guarnes? Efectivamente, miren, muy buenas noches, muy buenas noches al señor viceministro. Y un cordial saludo a toda tu audiencia. No sé si me permites compartir la pantalla, si podemos hacerlo a través del Zoom para que yo les pueda explicar. Claro que sea, adelante. ¿Efectivamente con dos láminas? Sí, 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 adelante, por favor. Porque hay que saber, el país tiene que entender por qué era innecesaria, porque ya habían las turbinas. ¿Por qué se ha comprado esta turbina más? Además, en un precio tan grande. Se hablaba de que podría costar más de dos mil o dos mil millones, digamos, de bolivianos. No sé, usted me dice, por favor, cuatrocientos treinta y dos millones de bolivianos. ¿Cuál era el precio original de esta turbina? A ver, lamentablemente no estoy pudiendo compartir, hay algún problema con el Zoom que no me deja compartir la pantalla. Pero, a ver, miren, un poco para explicarle a la gente. El proyecto de Warnes era un proyecto que tenía dos fases. La primera fase del proyecto era la instalación de cinco turbinas de gas. Cinco turbinas de gas. Y la segunda fase del proyecto de Warnes era comprar tres turbinas adicionales de gas y cuatro turbinas de vapor. ¿Para qué? Para armar cuatro bloques de ciclos combinados. ¿Qué es un ciclo combinado? Un ciclo combinado es dos turbinas de gas con una de vapor. Es como una especie de turbo. Aprovecha, digamos, el gas que se desperdicia de las turbinas de gas y con eso se genera energía con la turbina de vapor. Es decir, se vuelve mucho más eficiente todavía el uso de la energía. Entonces, en la primera fase se compraron cinco en el año 2015 y en el año 2016 se tenían que haber comprado solo tres turbinas de gas y cuatro de vapor. Para estas tres turbinas de gas y para estas cuatro turbinas de vapor y para el cierre de los ciclos, se tenía un presupuesto de dos mil ochocientos veintiséis millones de bolivianos que fueron aprobados tanto por directorio como por la Junta de Accionistas. Pero resulta que el señor Villarroel decide comprar cuatro turbinas de gas y cuatro turbinas de vapor sin la autorización de nadie. Y lo más grave es que además pide un crédito al Banco Central de Bolivia. Por cuatrocientos treinta y dos millones de bolivianos adicionales a los dos mil ochocientos veintiséis y el Banco Central de Bolivia le otorga el crédito a Endecorporación y de manera absolutamente irregular. ¿Por qué decimos que era innecesario? Porque si ya teníamos cinco turbinas de gas, ¿para qué necesitábamos cuatro? Solamente necesitábamos tres para completar las ocho. Entonces no era necesario comprar. Y si uno podría decir, bueno, lo que pasa es que era viejita. No, un año antes se había comprado las otras cinco turbinas de gas. Así que ni siquiera se podría hablar de obsolescencia tecnológica para justificar esa compra. El problema es de que estábamos acostumbrados a meterle nomás al estilo de Evo Morales y después arreglaba. Y la evidencia es que, en la que estás mostrando en la pantalla en este momento, en el acta de la Junta Extraordinaria del 3 de octubre del dos mil diecinueve, tratan de regularizar esta compra y solicitan a la Junta Extraordinaria la aprobación de estos cuatrocientos treinta y dos millones de bolivianos. Y obviamente la Junta decide no aceptar esta solicitud de aprobación, con lo que se consuma la irregularidad de esta compra, que además, insistimos, era absolutamente innecesaria. Pero cuatrocientos treinta y dos millones de bolivianos. Ahora, ¿dónde está esa turbina? ¿Qué se está haciendo con esa turbina? Hoy está instalada en Guarnes. El problema es que tenemos ocho turbinas que están funcionando como ciclos combinados y tenemos una, en Cochamba decimos, una chulla, una solita, que ahí está, casi, casi botada. O sea, obviamente funciona, pero entenderás que no tiene el mismo funcionamiento de un ciclo combinado y por lo tanto su eficiencia energética hace que no sea conveniente su operación. Muy bien. Viceministro, usted ha mencionado algo que nos llama mucho la atención. Ha sido una compra irregular, acabamos de escuchar perfectamente cómo se ha realizado, sin que la Junta de Accionistas haya intervenido justamente en esto, haya aprobado o no en el momento que debía hacerlo. Esa es la parte negativa de todo esto. Bueno, así es, así es, Miriam. Entonces, nosotros, como cabeza del sector, vamos a presentar toda la documentación respaldatoria para que entregarle al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que ellos puedan hacer lo que corresponda, pues, ¿no? Porque son dos hechos claros. Uno es la transgresión a los estatutos por la cual hicieron y consumaron esta compra irregular y la otra es de cómo un banco... El Banco Central. Claro, cómo un Banco Central otorga este crédito. Es decir, ¿qué poder tenía este señor Hugo Villarruel? ¿Será que era tan cercano al señor Morales que de un plumazo hacía que salgan las cosas? ¿Será que el señor Catacora estaba desinformado cuando entendemos que para que salga de un banco central tiene que haber una ley y tiene que haber una aprobación de un Ministerio de Economía? Evidentemente son preguntas que quedan todavía en el aire y mientras no se realice una investigación minuciosa sobre lo que ha podido pasar, pues, hay que esperar. Habrá que esperar a que lo que digan también las autoridades judiciales por relación a este caso. Gracias, Vice Ministro, por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Usted, Miriam, cualquier cosa estamos a su disposición. Nosotros, como Ministerio, vamos a estar sacando nueva información en los posteriores días acerca de otros hechos irregulares. Muy bien, gracias. Al señor Serkan también, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti, Miriam. Solamente, si me permites, para cerrar, en estos momentos que estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿se imaginan lo que hubiesen podido hacer con 432 millones de bolivianos? Los 832 millones de bolivianos significan dos hospitales de tercer nivel, como el de Montero, por ejemplo, que se podrían haber construido, o ocho hospitales, ocho hospitales de segundo nivel. Así que nos parece muy grave que se haya despilfarrado de esta manera los recursos de los bolivianos y lo más grave es que no solamente se los ha despilfarrado, sino que además se trasgredían las normas y se le metían nomás y después los abogados intentaban arreglar. Gracias, Miriam. Gracias, que les vaya muy bien. Volvemos enseguida. En este momento en el país hay varios frentes que merecen ser atendidos porque son de gran preocupación. Por un lado, la lucha que estamos enfrentando contra el COVID-19, por otro lado, la parte de la economía, cómo hacer para subsistir en este tiempo, la política que está generando mucho conflicto, conflicto de un lado o de otro. Estamos ya en este momento en conversación con el vocero de Juntos, el señor Manuel Saavedra, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Miriam? Un gusto saludarla. Un gusto verlo después de mucho tiempo. Así es. Un par de meses. A ver, cuénteme. Hoy la presidenta del Senado ha respondido a la carta que le ha enviado la presidenta Áñez y ha dicho muchas cosas, muchas cosas indicando primero de que debería cumplir con aquel mandato que la presidenta Áñez tenía, el de viabilizar las elecciones. ¿Qué opinión tiene usted con relación a esta carta? Bueno, primero que nada, yo creo que la señora Copa no está diciendo lo que debería decir porque la primera obligación que tiene cualquier gobernante es cuidar la salud de la población. ¿Cómo puede decir la señora Copa que ella debería dedicarse solamente a llamar a elecciones? Por Dios. Estamos en una pandemia sin precedentes. La situación que viven los bolivianos es muy complicada. ¿Qué es lo que ha pasado, Miriam? Inicialmente se define en el Tribunal Supremo Electoral en una negociación en la que participó el candidato del MAS. Desde la Argentina participó Evo Morales porque él así lo publicó en sus redes sociales y también participó el candidato Carlos Mesa. Definieron una fecha. Definieron la fecha del 6 de septiembre. Es decir, decidieron una fecha para ir a votar durante una pandemia en función del criterio de los políticos y no de los médicos. Ese proyecto de ley se envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional inmediatamente lo aprueba y lo manda al Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha hecho la Presidenta Yanine Áñez? Le ha preguntado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a qué, en qué se apoyaron para aprobar esta ley, este proyecto de ley. Consultaron a los médicos, a los epidemiólogos. Les pidió que le envíen el estudio técnico de los médicos en los cuales ellos respaldaron la aprobación de esta ley. Y, lógicamente, no había tal estudio. El día de hoy han dado respuesta una carta de seis páginas y, por increíble que parezca, en ningún lugar establece que se haya consultado algún médico, algún epidemiólogo, para aprobar esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que pretenden llevarnos a votar, sacar a millones de ciudadanos a las calles en media pandemia sin haberle consultado a los médicos que son quienes entienden de cómo cuidar la salud de los bolivianos. ¿Qué pueden saber los políticos de cómo proceder en una pandemia de bien? Yo le aseguro que más certeza nos hubiera dado verlos en el Tribunal Supremo Electoral o posteriormente en la Asamblea Legislativa a los directores de los sedes, a los presidentes de los colegios médicos. En fin, a ellos definiendo la fecha en la que podemos ir a votar, pero no algunos políticos. Las elecciones son importantes, sí. Se deben hacer en el menor tiempo posible, sí, también. Pero siempre y cuando esto no implica arriesgar la salud de la población. A ver, le consulto. En esa reunión que han estado con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y otros personeros de esta institución, ¿también estaban demócratas? No, hubieron dos reuniones. Tres reuniones. La primera reunión se llevó a cabo en función a que todos nos pongamos de acuerdo de que era importante reprogramar la fecha de agosto y definir una nueva fecha. Pero ya cuando se empezó a plantear hacerlas sin consultar a los médicos, forzar una fecha en función a otros intereses políticos, la alianza Juntos no participó de ningún acuerdo y no participó de esa reunión. La última reunión, y creo que son las imágenes que usted está mostrando, fue cuando se definió la fecha. Y en esa reunión no había ningún representante de Juntos y usted lo puede ver en las imágenes. Bien. Ahora, ese informe médico que ustedes estaban solicitando, en realidad deberían darlo ustedes porque ustedes tienen a un comité científico, ¿no es cierto? Pero este comité científico no ha dicho absolutamente nada. No es así, Miriam. La política en lo que se refiere a trabajar para disminuir los riesgos de la población y en la atención a la pandemia está ya establecida. Pero el Tribunal Supremo Electoral tiene toda la potestad y todas las atribuciones para convocar a cualquier médico, ya sea el comité científico del gobierno, a los sedes de los departamentos, a los colegios médicos, en fin, a cualquiera de estas instituciones o a cualquier médico particular que pueda emitir un criterio y un estudio epidemiológico. O sea, en la Asamblea Legislativa también, ellos no estaban obligados a aprobar esta ley. Si nosotros estamos hablando de salud, ¿a quién le debemos preguntar? ¿A los médicos o a los políticos? Y eso es lo que no ha habido acá. Lastimosamente, el Tribunal Supremo Electoral debió haber definido un biólogo de los científicos y no así en función al criterio de algunos políticos que están buscando su interés en función a preservar el interés de la población. Ahora, en una parte de esta carta, la Presidenta del Senado dice que hasta el día de hoy el pueblo boliviano no conoce los estudios elaborados por el comité científico ni tampoco del plan que deberían haber trazado para luchar contra el COVID. Y eso es verdad. Se está trabajando en todo el país. Hay regiones que están siendo más golpeadas por esta pandemia que otras. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz... Voy a volver a reiterar lo que dice esta parte y es concreta porque realmente la misma población pregunta ¿qué está haciendo el comité científico? Lo único que hemos sabido es de la introducción de la hidroxicloroquina, que en su momento Mohamed Mostajo lo dijo. Perfecto, pero más allá de aquello, se les dice tal medicamento, no, otro medicamento, no, un paso, no, todo es no para este comité científico. Entonces yo le pregunto una vez más, ¿cuáles son los planes, el planteamiento que han diseñado los del comité científico para poder hacer frente al COVID en nuestro país? Hay que ser muy responsables cuando uno habla de la salud de la población. No se puede aprobar medicamentos en función a comentarios o a supuestos. Todo tiene un protocolo establecido. Hay un protocolo internacional que se está siguiendo. Es importante hacerlo porque si de repente se pone de moda que se puede dar ivermectina hasta que no se compruebe, pues hay que tener la cautela y no aprobarlo. Eso sucedió, ya está aprobada la ivermectina. Pero a nivel internacional se ha demostrado que los protocolos que han dado a conocer y sabemos qué organización lo ha hecho, no están funcionando en los otros países. Cada país, y también esto es verdad, lo estamos viendo todos los días, cada país está probando con lo que puede, con lo que tiene, investigando, haciendo una cosa. Ahí ven el Perú, por ejemplo, gallinas inoculadas con el COVID. Un ejemplo. Cabalmente, y usted lo acaba de decir, todo el mundo está probando. No existe la cura. Si usted me pudiera comentar un país donde se ha descubierto una cura, no existe. Lastimosamente, todos los mejores cerebros del mundo están trabajando en buscar vacunas, en buscar medicamentos que puedan ayudar a que la gente no se muera. Y nosotros tenemos que ser muy responsables y seguir en esa línea. Se está en contacto con todos estos países en función a los avances que se hacen a los descubrimientos. Y cuando la OMS aprueba un protocolo, inmediatamente se lo aplique en el país. Eso es muy importante porque tampoco podemos ser irresponsables y acabar perjudicando a la población en vez de curarlo. Pero también hay otro tema que es fundamental, Miriam. Y es un tema de que todo el trabajo que puedan hacer las autoridades, los comités científicos, los médicos, los gobiernos subnacionales, si no hay una ayuda y un apoyo de la población, es imposible poder tener éxito. Porque lastimosamente esta enfermedad se contagia muy fácil y la única medida que hasta ahora está comprobada para luchar contra el coronavirus es el distanciamiento social y el higiene de las manos, etcétera. Las medidas que todos conocemos. En función a esto nos puede ir mucho mejor, pero le aseguro que se están haciendo los mayores esfuerzos para poder dar mejores soluciones. Lastimosamente esta es una enfermedad nueva, todo el mundo está siendo afectado, pero le aseguro que los mejores cerebros del planeta están trabajando y están coordinando entre todos. Porque le aseguro que lo que se descubra en Perú o lo que se descubra en Suiza se comparte para que los otros países puedan aplicarlo y en eso estamos. Exactamente. A propósito, la Presidenta ha dicho algo de que hay que darle certidumbre a la población. Lo ha reiterado también el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero el hecho de que no se pueda todavía definir una fecha para las elecciones no le da para nada certidumbre ni confianza a la población. Yo vuelvo a insistir, ¿qué cree usted? ¿La población está más preocupada en ir a elecciones a votar o está más preocupada en cuidar su salud? Está preocupada de que la población, está preocupada de que el país pueda superar absolutamente todos sus problemas. El principal problema que tiene Bolivia en este momento se llama coronavirus. Es también el estómago. Coronavirus y economía, correcto. Y tenemos que trabajar en función a eso. Las elecciones y la política en este momento son secundarias. Yo no veo, no me imagino con qué cara puede un político en este momento plantearle a alguien que vote por él. La gente no está preocupada por eso. Ya habrá un momento, y tampoco es que hablamos de aquí dos años ni tres años, se habla de un par de veces, que la curva de contagio disminuya, que no haya riesgo, que no implique el riesgo salir a votar para llevar la enfermedad a nuestros hogares. Este es un tema muy delicado. Las elecciones se van a llevar adelante en este año, sí, estamos de acuerdo, pero siempre y cuando hayan las condiciones y siempre y cuando los médicos, los que entienden del tema, nos digan en estas fechas aproximadas se podría ir por las curvas, porque hay proyecciones. Lastimosamente, todas las proyecciones coinciden que en agosto vamos a estar saliendo del pico máximo y que en septiembre, inicio de septiembre, no habrían las condiciones adecuadas como para poder ir a una elección y no arriesgar la salud de millones de ciudadanos. Eso podría implicar en un nuevo gran brote de coronavirus, volver a las restricciones económicas y seguir perjudicándonos. Se está haciendo un esfuerzo muy responsable, no solo en el tema de cuidar la salud, sino también en el tema económico. Se han repartido, miren, más de nueve, sé que nueve millones de bonos. No son suficientes, claro que no son, pero en algo ayudan. Se está liberando también el tema de muchas cargas tributarias para las empresas, créditos para pagar, para auxilio en pago de salario. No hay todavía, no hay en los créditos. Disculpe. Aún no hay esos créditos para las empresas. Se están trabajando, el día de hoy lo ha anunciado el ministro Ortiz, que ya están adelantados para que se puedan hacer efectivos. Pero aquí hay un tema también que es muy importante. Y como yo le decía, este tiene que ser un trabajo de todos. Sí. Lastimosamente hay quienes apuestan al fracaso de cualquier política en pro de la salud y de la vida. Y estamos hablando directamente del MAS y sobre todo de la Asamblea Legislativa, que tiene dos tercios de congresistas masistas. Están bloqueando una serie de leyes que no permiten que haya recursos para el combate al coronavirus. Y no solo al gobierno central, también están bloqueando leyes para los gobiernos subnacionales, para los municipios, y ojo que ellos tienen gran parte de esos municipios. Aquí hay un tema de una mezquindad perversa que quiere que fracase esto, sin importar que eso implique que muchísimos bolivianos se enfermen o que muchísimos puedan morir. Yo le agradezco por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir pendientes de este tema. Evidentemente todo el país quiere saber que podamos finalmente llegar a un acuerdo. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Un gusto saludarla. Igualmente, que le vaya muy bien. Bueno, llegamos al final de este programa. Un poco complicado por la situación que estamos atravesando. Gobierno y Asamblea todavía no se entienden. No se ha aprobado ese crédito que el gobierno estaba esperando del FMI para poder viabilizar muchos proyectos, como entre ellos el de atender justamente esta emergencia del COVID. Así estamos y así terminamos este día. Mañana veremos otro tipo de informaciones. Ojalá tengamos buenas noticias para dárselas y compartir con ustedes. Buenas noches. 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 Buenas noches.